¡Viene! ¡Viene! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos 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 Vuelta Andrei subido El brazo izquierdo más largo Eso Bien Vamos 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 La primera vamos a ir muy lejos Dale A tras tuyo de una cuadra vienen dos Vienen rápido, así que dale Zancada, larga en la bajada, dale Dale Isabel, dale 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Brazos sueltos, ¿ves? Pisar y salir, pisar y salir, con la punta. Voy a comprar aire acá. Dale Isabel, dale. Tres kilómetros. Después de la camioneta hacemos skipping. Dale. Ahora, cambio de ritmo. Arriba la rodilla, dale. Dale Isabel. Dale Isabel, abandonando, ganás, dale. 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 Dale, aguanta. Dale. La otra subida nueva ahora, eh. Dale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿La sacaron? Dale. ¡Vamos! Dale. ¡Vamos! 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 80 metros Viene Verónica, va a la tercera Mantened, dale Vamos Vas cuarta, hay que agarrar una, dale Relilla arriba, vamos No te voy a hablar, pero vamos Y la subida nueva no la hicimos Vamos periodista, vamos Vamos pollo, dale arriba De carretera te va a gustar Vamos arriba Vamos, vamos Vamos arriba Vamos Vamos No me gusta el tiempo, de la puta madre Viene subida Dale Aguantada pollo de mierda Dale Dale se va, move el izquierdo El izquierdo Movelo, movelo Viene adelante y viene atrás Dale 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 Pásale Que leyenda eh Vamos No más que la cabeza La cabeza hacia adelante Skipping Mirante a la rodilla Dale Vamos Hay viento para todos lados Tirame viento por algún lado ¿Qué hacen ustedes con el viento? ¿Los soplan de todos lados? Vamos a tirar el grupo con ellos Vamos a tirar el bloque Vamos, acá Arriba Arriba, arriba, arriba ¡Vamos! 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 Puta mal Uff va quinta pierna larga, suelta, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos sexta ¿andás bien? ¿estás guardando algún número? ¿cuál es la subida nueva que no hicimos, no? esta de acá pensé que era la de ferrocarril te he dicho una vaca, Maury ¿yo? ¡ah, Mario! está más corto este año cuatro, siete pasamos ahí y decías cinco siete, nueve, cien te digo el año pasado ¿qué pusieron un ventilador este año? ¿qué pusieron un ventilador este año? nos quedamos en la bajada, ¿eh? una sola subida el brazo más largo bien largo y la zancada en bajada con la pierna bien arriba tocar y salir te voy a cortar el diente dale 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 flaca, dale, dale dale y Maury dale 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 Tengo paso de vuelta, me lo saco nunca, eh Dale, pasalo, pasalo, ahí sigue Dale, dale Nos queda una subida difícil, eh Dale Aquella no la vi O es la quinta y se quedó Mira si llegas quinta Hay podio en Florida que nada más, dale Tapala, vení Dale, skipping Eso, el brazo más largo Estás regular No queda la última subida Regula, bajada, suelto Bueno, es ahora Dale Rodilla bien arriba Me la suba abajo Kilómetro 6, claro Arriba, seguí, dale Dale, seguí Llevenla, vamos 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 arriba Arriba, vamos siempre En Florida siempre vas arriba En Florida siempre vas arriba Última subida Última subida, papá ¿Qué estamos haciendo? No Aquello parecía como el Cristo Redentor Dale, parís Dale, skipping Dale, terminamos Dale, dale Vamos Terminamos en 7 y medio Dale, vamos Arriba 6, 23 Arriba Arriba Vamos Vamos, vamos arriba Vamos Va a 7 A ver Va a 7 A ver Es que bien que no hace una cuadra Ya se la he subido Dale Chuty Te acompaña en la baja Dale Vamos 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 Se te viene una chiquita No arrastres Vamos 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 dale Sanclay larga, abrazo largo sacate el viento de arriba no venia aca ninguna, ninguna ahí, una casi una cuadra también hay idea ah, me sobra la guache dale, se me va a dar con el dale, dale vamos joder, dale 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 ocho cuadros sirvan, dale muy bien, buen ritmo las piernas son resortes, pica y sali, dale 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 7 km arriba no, no al no 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 ahí viene una mía la madre de la quiche va, vio dale Mira adelante para grabar tu llegada Metele Vamos, vamos 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 Dale, dale Todo Vamos Cuidado, paso Aplausos 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 Podia ser mejor 780 780 Feron Ahora porque estoy con la musica al palo 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 que no Ay con razon como me vas a escuchar agombado Hiciste bien buena carrera? El menos a mas como siempre Impecable Y antes de ayer hice 18 en la rambla Es flaco? Flaquito? El chiquito esta con el padrino Y el grande esta jugando el jugo en el San Jose Voy a apagar Ah esta sumando? No no